¡Hola! ¿Qué tal amigas? Yo soy Miriam y una vez más les doy la bienvenida a ¿Qué entra, amigas? Hoy vamos a hacer unos deliciosos corn dogs o banderillas como los conocen en algunos lugares y los vamos a estar haciendo con harina para pancakes. Así que si quieres ver esta receta, pues quédate conmigo. No olvides suscribirte si aún no lo haces. Y pues ahora sí, vamos a ver los ingredientes. Y quiero mostrarte que vamos a hacer esta receta con esta harina para pancakes. Ay, perdón. Con esta harina para pancakes. Así que, bueno, esta es la marca que yo voy a estar utilizando. Espero que puedas conseguirlo porque te la súper recomiendo ya que va a ser muy fácil la preparación con este tipo de harina. Entonces, pues vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a calentar nuestro aceite. Yo estoy poniendo un litro de aceite a calentar. Y ahora sí, les listo los ingredientes. Dos tazas de harina de Aungi Maima y una y media taza de leche. Esto es todo lo que esta harina requiere. Enseguida les listo también los sazonadores. Una cucharada de azúcar, una cucharadita de sal, un cuarto de cucharadita de paprika y un cuarto de cucharadita de pimienta negra. Y también palitos para banderilla que cortaremos a la mitad. Salsa de tomate y mostaza al gusto. Dos paquetes de salchicha o winis como mejor los conozcas. Y como en esta ocasión vamos a hacer mini banderillas, pues las cortaremos a la mitad. Al igual vamos a hacer con los palillos. Estos son palillos de brocheta, pero si tú no consigues puedes utilizar palillos de dientes o palillos de mesa. Y una vez que ya tenemos esto a la mitad, vamos a introducir los palillos en las salchichas. Y así nos van a quedar. Enseguida con la misma harina de los pancakes vamos a enharinar las salchichas. Vamos a agarrar un poco y lo vamos a poner en un plato. Y así vamos a ir pasando las salchichas por la harina. Esto va a ayudar a que la hora que las metamos en la mezcla se adhiera mejor a las salchichas. Y ya que las enharinamos, ahora sí vamos a hacer nuestra mezcla para las banderillas. Vamos a poner dos tazas de la harina para pancakes. Y como les mencionaba en el principio, a mí me gusta esta harina porque no necesita huevo, no necesita nada más. Solo voy a agregar azúcar, sal, pimienta y paprika que le dará color. Para la preparación de esta harina se necesita agua, pero yo voy a estar sustituyendo el agua por leche. Y así voy a estar mezclando primero los ingredientes secos y voy a agregar una taza primero de leche. Y voy a ver cómo me va quedando y enseguida voy a agregar la media taza. Para esto me estoy apoyando de un vaso hondo para poder manejar mejor la mezcla. Y estoy batiendo con un tenedor. Como pueden darse cuenta, no vamos a hacer una mezcla aguada, sino que tiene que ser una mezcla consistente, espesa. Para que se bañen muy bien las banderillas. Aquí les estoy mostrando cómo con el tenedor estoy consiguiendo esa textura y desbaratando cualquier grumo. Miren, así es como tiene que quedar la espesura de la harina. Y ahora sí, ya que está lista, vamos a empezar a freír. Recuerden que yo tenía este aceite calentando desde el principio de la preparación. Porque quería que estuviera listo para este momento. No es un aceite que está hirviendo, sino que está lo suficientemente caliente para cocinar nuestras banderillas. Porque si está demasiado caliente, se van a quemar por fuera y no se van a alcanzar a cocer por dentro. Entonces aquí lo que voy a hacer es que meto la salchicha y doy un movimiento como circular para bañar bien la salchicha. El exceso lo retiro solamente con hacer el redondez. Y pueden ver que es una mezcla lo suficientemente espesa y que nos va a ayudar bastante a que se cubra muy bien la salchicha. Yo las pongo paraditas porque así se me hace más fácil que se frían. Y como pueden ver ya después flotan solitas. Entonces ya nada más de vez en cuando las vuelvo a parar para que el cocimiento sea parejo. No, de otro modo se cocerían nada más de un lado y del otro no. Entonces hay que estarlas cuidando así para que se cozan o se cocinen más bien parejitas. Al momento que las meto en el aceite, las meto un poquito separadas para que no se vayan a dañar unas a otras. El cocimiento va a ser rápido. A las mías les tomó de 3 a 4 minutos para dorarse. Eso ya dependerá mucho de tu estufa. Solamente cuídalas a que lleguen a un punto de cocimiento pero sin que se te quemen. Y aquí les muestro que se me acabó toda la harina y me sobró una banderilla sin hacer. O sea, una salchicha pero cortada por la mitad. Entonces aquí ya estoy terminando. Y la verdad que me encantó utilizar esta harina porque es súper fácil ya que no requiere muchos ingredientes. Y por supuesto que el resultado fue espectacular. Ya ustedes pueden ver como quedaron bien esponjaditas. Y ahora vamos a servir las banderillas como usualmente a mí me gusta. Yo les pongo katsub o ketchup, un poquito de mostaza. Y como gusto personal yo les agrego también mayonesa. Esto es al gusto pero generalmente solamente se sirven con katsub y mostaza. Y bueno, esto es ideal para los pequeñitos ahora que están en casa. Esta es una alternativa súper rica y divertida para los pequeñitos. Si te ha gustado la receta te invito a que la compartas, te suscribas y nos regales un like. Recuerda que puedes activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo nuestras recetas. Y ahora sí, vamos a probar. Yo ya me comí una banderilla pero pues aquí nada más para darles la demostración. Porque pues es para los niños, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que supervisar que sí hayan quedado ricas. Y pues ya las probé pero voy a darles aquí la degustación. Están riquísimas. Me súper encantaron. Se las súper recomiendo. Espero que las hagan. Y me digan cómo les fue. Déjenme un comentario. Compártan este video si les ha gustado. Regálenos un like. Si te has quedado hasta el final del video te quiero agradecer. Y también te quiero pedir que te suscribas si aún no lo has hecho. Recuerda que también nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como Aquí Entre Amigas. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.